Pero acá tenemos un problema en este canal, un serio problema después de que hayamos ampayado a Gabriela Serpa con el mocoso que ni siquiera era el que manejaba la camioneta, el que por lo menos tenía un poco de efectivo. No, era el chivolo, el chivolo que estoy estudiando de 22 años. Bueno, hoy, como todos los miércoles, las grabaciones de Jorge Benavides, que son miércoles y jueves, el ambiente en la grabación era tan tenso que se podía cortar con una tijera. Era tensísimo. El gordo Alfredo estaba fastidiadísimo. Y Gabriela Serpa también. Y los dos se acusaban, no, porque él no me ha saludado. Y él decía, no, porque ella no me ha saludado como todas las veces anteriores. Solo me dio la mano. Y se han estado dando pullas, y de verdad, no sé por qué el gordo está molesto, y Gabriela Serpa cree que el gordo ha sido quien la ha mandado seguir. Y por eso es su furia. Veamos la nota. Pero no entiendo por qué se pone en ese plan. ¿Qué plan? Porque estás como que raro, en las grabaciones como que ni me saludas. Yo no te he hecho nada, Alfredo. Sería bueno que entrevistes a los compañeros de trabajo y que digas quién es la persona que está indiferente y que está rara. Uy, no, se pudrió todo. Luego de las imágenes de Gabriela Serpa con un chivolo pulpín, fuimos en búsqueda de ella y de Alfredo, el partido Benavides, y nos encontramos con esta escena. Dice que te muestras un poco indiferente. Jamás. Esa lo doy. No, con la mano, por cierto. Perdón, ella me ha dado la mano hoy día. Pero dice que el que se fue a Barranco pierde su banco. Ah, está bien, por eso. ¿Perdiste tu banco? Ya he perdido mi banco. ¿Te perdieron a ti? No, 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 yo he perdido seguro. La Serpa en dignidades. Ella asegura que no ha hecho nada malo, que no le ha roto el corazón al niño Alfredito. Y eso no es todo. Ambos se lanzan sus misiles. La cochera del canal ya parecía un ring de box. Yo he salido con algunas bebitas de Barranco Bar. ¿Y cómo sabe entonces? Bueno, seguramente se referirá a mis amigas con las que en algún momento o paro, ¿no? Uy, pero este parece a On Fire. Cada uno sacó su pistolita y piu, 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 piu. Pero vayamos por partes, ya que en la grabación de los sketches de JB aprovecharon para poner al centro a la rubia con su plata. ¿De qué parte de la selva es usted? Yo soy de la selva, de la selva. Ahí está, un ratito, un ratito. Disculpe, señor. Venga, seguir otra vez. Si va a entrevistar a alguien, entrevista a una persona mayor. No te para con niños, por favor. Voy a hacer una riva para profundo, para el niño, para comprar su ropa. Vendemos Rope Galzón, tenemos Levanti Lázaro, la mamá. Este es Rope Galzón, donde dice R-T. Es Rope Galzón o Rope Cuda. Y ojo al piojo que logramos captar los momentos en los que Alfredo le era indiferente a la modelo. Incluso el grupo musical tocó la canción precisa y ellos ni se miraban. Ay, la cosa está forchi. Me ha visto en todo el sketch que ni te ha mirado, ni ha bailado. No sé qué problema tiene Alfredo. Pero es que, escúchame, no entiendo. Si no quería nada conmigo, entonces, ¿por qué se ponen en ese plan? Yo no lo tomo personal. De repente, él sí, pero yo, como te digo, yo estoy soltera. Y él también, entonces yo no entiendo por qué se enoja. Según Gabriel, Alfredo anda indiferente desde que salieron las imágenes de ella con su chibolo. Al parecer, el gordito estaría dolido. Y en el baile, chica, ni una vueltita te ha dado. Son inmadureces, o sea, no hablarme por qué yo no le he hecho nada malo. Pero sí me ha choteado mil veces, entonces... Presta atención, Alfredito. Con esta sí terminó por destruir ese corazoncito. Un mes, creo, lo teníamos en el celos dos. Bueno, el que se va a dar ranco, pierde su banco. Ay, 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 el que le cae el guante, que se lo chante. Hola, Alfredo. Hoy día la señorita entró al camerín. Y ha entrado al camerín a saludar a todos y a mí me ha estirado la mano. Y me ha indicado algo que definitivamente la señora Magali puede dar fe que no es así. Me ha dicho que yo le he mandado a seguir. Pero eso no es todo. Sus compañeros no pierden el tiempo y aprovechan en vacilarse del tema. La química está bonita. Yo dije, ya, acá mi gorrito ya se logra, chévere con ella. Una pareja bien bonita. Ojalá que si no, no creo, ¿no? Todo conversándose puede, hay muchas cosas. Y un chivolo encima de la traza, Martín. Pues... Siempre yo y yo se encoqueteo, se enjuego, ¿no? Qué pena que no se haya dado de repente una relación ahí, ¿no, Cachito? De repente, ¿no? De repente más tarde, más adelante. No tengo dinero ni nada que dar. Y lo cierto es que cuando Gaby y Alfredo están juntos, arde Troya. Eso de billetera, más tagalán. Aquí no, acá no aplica porque el bebé no tiene ni carro ni bicicleta. Hay que hacer una actividad, imagínate. Que van a hacer una actividad para que, a ver, de repente el bebé al menos tiene bicicleta. La gente piensa que yo soy interesada, que me importa el dinero. A mí me importan los sentimientos. O sea, yo me puedo comprar las cosas que yo quiera. Y como te digo, el chico es mi amigo, nada más. ¡Ay, este par sí que saca chispas! Lo que sí nos queda claro es que la serpa no iba a quedarse sentada esperando que Alfredo se decida. Ella sacó la guaracha más rápido y da a entender que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Está con una cara de como que, no entiendo por qué le da doler. Nosotros vamos miércoles y jueves. Tenemos viernes, sábado.